30 dólares con la alimentación te compras dos harinas, dos arroz, una pasta, cuando mucho medio kilo de queso y ya se acabó. O nos compramos los huevos también, pero no puedo comprar carne, no puedo comprar pollo. La historia de la enfermera Francis Guillén es la de cientos de trabajadores jubilados y activos que este martes salieron a las calles para exigir que se respeten sus derechos socioeconómicos y el pago de un salario digno. Francis, como muchos otros, ha tenido que buscar la manera de generar un ingreso extra. Yo en lo personal vendo gelatina, champú, acondicionador. He tenido que vender en las calles chucherías, dulces, he tenido que hacer pan y vender pan, vender tortas. Cuido niños y esas cosas para poder resolver mi situación económica porque el dinero no me acasa para nada. Hoy mi salario que yo cobraba anteriormente, que cobraba 500 bolívares, hoy en día cobro 200 bolívares. ¿Qué como yo con 200 bolívares? Nada. Sobrevivo porque soy abogado y trabajo independientemente. Rechazaron que se les haya reducido el 80% de su pago mensual mediante un instructivo laboral implementado por la administración de Nicolás Maduro. Bueno, menos me acaso para comprar un poquito de comida, porque lo que hacemos es comer, porque no tenemos vida social, no podemos vestir, no podemos calzar, no podemos sacar los hijos a la playa, no tenemos vida social de ningún sentido. Estamos en presencia de una política gubernamental que arrancó con el desconocimiento de las normas de homologación hace más de 10 años. Hoy los trabajadores estamos unidos, hoy los trabajadores no nos va a detener, mil policías en la calle, ni un millón de policías, porque nos asiste la razón y la verdad y vamos a luchar por nuestros derechos. A pocos metros del Palacio de Miraflores, sede de la administración de Nicolás Maduro, los ciudadanos gritaron consignas para hacer valer sus derechos. Los trabajadores se concentraron en el centro de Caracas y tenían previsto llegar hacia la sede de la Oficina Nacional de Presupuestos. Sin embargo, un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana impidió que esta marcha llegara a su punto final. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.